Bueno amigos el día de hoy estoy retando a barbas, esto es un reto muy impresionante porque vamos a ver en la nueva sección de jugando y barbeando con el barbómen Bueno Jerry les va a decir de qué trata, vamos a jugar uno, pero la verdad es el que saque la carta mayor es el que gana y el otro es el que va a perder y va a tener que comer, chupar, ahí disculpen chupar uno de los jelly beans, palomitas, durazno, blueberry, huevo podrido, puede ser un moco puede ser leche echada a perder, puede ser comida de perro, yo tirare mi carta, vamos a tirar a su carta y vamos a repartirnos primero 10 jelly beans 1, 2, 3, 8, 3, dale A ver que me supo preto, no pues un sabor bueno, le tocó un sabor bueno a barbas Venga perdí, bueno voy a comer este, vómito o durazno ¡Mmm! ¡Durazno! ¡Mamá! A ver, ¿cuál vas a agarrar? Azul. Azul puede ser pasta de dientes o blueberry. Eso está bien. ¡Bluberri! Me la pelaste. ¿Qué color vas a comer? Este marido. ¡Mamá! No, no me lo puedo escupir. ¡Cómelo! Y le tocó huevo echado a perder. ¡Muy bien! Me la pelaste. ¿Qué color es? Amarillo el otro. Ok, pues yo creo que ya es está bueno. No sé. No me acostumbré al sabor. No, se ve bien. No. Está feo. Chingados, dos iguales. ¡Ah! ¿Saben qué? Cortamos este huevo. ¡No mames! ¡Vamos! Y seguimos el cuerno. Muy bien, Barbad. Ya no juego una. Tengo tres. Vas, Barbad. ¿Qué color? ¿Qué color? Azul. Ah, bueno. Pues me toca pasta de dientes. Pasta de dientes es cualquier cosa. Pasta de dientes. Pues para quitarte el sabor del horrible. Pasta de dientes. Muy bien. Más, más, más. ¿Qué color ahora? Este. ¿Qué es este? El plato se ha echado, o sea, plato sucio. No sé, pero está enojete. Muy bien. No puedo ver un break. ¿Qué es este? Seis. ¡Mane! Eh, ya. Ya vamos a jugar. ¿Qué color? ¿Blanco? Blanco. ¿Le he echado a perder, o coco? Le he echado a perder. Muy bien. Eh, Barbad va ganando. Dale la recu... Hombre, pues me hace que este es más ojete. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, baby! ¡Bien! Y eso, chaval, por eso es lactosal. ¡Ja, ja! Y ahorita el break. Hombre, golpeate. Muy bien, vamos. Uno, dos, tres. Siete. Por fin. Ah, muy bien. Vamos a comer. Este que es plato sucio. A ver. Está bien culero. Sabe como a jamón. Nada de culero. Pero, barba es tu ceguera. Un color. Este. Güey. Güey, huele, huele y sabe en ojete. Muy bien, bueno. Así que esto es más agua. Qué color, ¿verdad? Güey, esto no es como la Matrix. ¡Ja, ja, ja! Güey, huele. Bueno, no, está tan gato. No, está gato. Güey, huele. Güey. Güey. Güey, creo que es el más gacho del mundo. Ah, ok. No, pero puede ser coco, güey. O tiene puntitos. Sí. Ah, entonces es el de los platos. Sí. No está tan feo. Esa vea jabón. ¿Ya has probado este? Lo probé. Está rico, ¿no? No, huele. Huele hasta jabón. ¿Qué te estoy diciendo? No, este no es el que había probado. No. No, pero va a ver. Ya, ya, perdí. Yo no quiero volver a jugar nunca. Porque a Barbas le tocó puros buenos, buenos ojetes. Este, pues yo voy a probar uno, nada más para que Barbas no se quede, que, pues, el... Pues pobrecillo, vea. Vamos a hacer uno, rápido. Por ti, Barbas. Mucha suerte, Barbas, durando. Vergas. Me tocó vómito grande. Ah, cala. Gracias por tu solidaridad, güey. Salud. Nos vemos a la próxima. O sea, bien, si quieres retar al Jerry, pues de una vez, necesitan vengarme. Entonces, ya saben, raza, ahí cualquiera que quiera retarlo para grabar un video. Muy bien. Señores, gracias por acompañarnos en este video. Ojalá se lo hayan pasado bien. Como nosotros la pasamos, digo, Barbas no tanto, pero yo sí. Entonces, pues, sigan viendo, jugando con el Barbómetro. ¡Ahora! ¡Gracias!